...desde el puerto de San Antonio nos llega AZ, Alejandro Zapata Me sentí muy bien en el escenario, tuve que llenar el escenario solo Ya te he de entregarme por completo en el escenario, ya te he de dar todo de mi Para lograr el objetivo que era pasar a otra etapa y que Tito Beltrán tuviera otra impresión Hoy día te superaste, 100% Me saqué la mugre, se vio en el escenario, sigue el sueño, aún no hemos ganado y quiero ganar Es un sueño que quiero cumplir porque he trabajado muy duro, yo empecé a cantar a los 15 años Anteriormente yo no cantaba, bailaba Chess en San Antonio, me molestaban con Fabricio Pero después aprendí a tocar guitarra, a buscar festivales, todo lo que es programa de ya de San Antonio Me di cuenta que era mi pasión, que no era cualquier cosa, era lo que a mí me hacía sentir bien Me paraba los pelos y cumplí el sueño de AZ, es mi nombre abreviado solamente, pero así me llaman allá en San Antonio Esta noche AZ va a presentar lo que siempre he querido demostrar en Factor X ¡Vamos que se juega! Alejandro Zapata Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No creo ser mejor, fui diferente, nada más ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y el grito! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones respiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Y si era la primavera vivo, yo contigo hice un mundo en el que brillabas tú Y creo que ser feliz, pero sé que queda en ti Y creo que ser feliz, pero sé que queda en ti Y dice que hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás no me hace comparar O creo ser mejor, fui diferente, nada más Y dice que hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás no me hace comparar O creo ser mejor, fui diferente, nada más ¡No! ¡No! Te vas, el tremendo Américo interpretado por Alejandro Zapata Desde San Antonio Con barra propia comenzamos a escuchar al jurado ¡No!